Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El exministro de gobierno de Evo Morales tuvo que pronunciarse frente al ofrecimiento de Estados Unidos de 5 millones de dólares por información del caso Dávila. Escuchemos las explicaciones del exministro de gobierno Carlos Romero, quien sale a defender de frente a Evo Morales y aclara que fue el comando de la policía quien sugirió a Dávila. Escuchemos este informe y luego continuamos. Bueno, inicialmente quiero agradecerles por atender esta invitación a una conferencia de prensa que me ha parecido oportuno pronunciarme en mi condición de exministro de gobierno, dados los últimos acontecimientos que se han suscitado en el país, que involucran a algunos miembros de la policía boliviana en actividades presuntamente vinculadas a la actividad del narcotráfico. No he podido pronunciarme antes porque estaba fuera del país cumpliendo una agenda profesional, profesional, pero quiero rápidamente referirme a esta coyuntura en tres momentos específicos. Uno primero, a modo de antecedente, muy rápidamente, recordar lo que fueron los narcovículos y el momento en que el narcotráfico penetró al sistema político boliviano. Un segundo momento, lo que nosotros hicimos en la gestión de los 14 años en materia de lucha contra el narcotráfico y finalmente referirme a los hechos que involucran a Dávila, Rojas y compañía. Sobre lo primero, es siempre bueno recordar, sobre todo las nuevas generaciones que no siempre tienen la información presente en la memoria, que la actividad del narcotráfico en Bolivia y en la región, no solamente en Bolivia. También fue el caso de México, fue el caso de Colombia, de Perú inclusive, recordarán el caso de Vladimiro Montesinos, el régimen de Fujimori, etcétera, etcétera, en que la actividad del narcotráfico había penetrado a los sistemas políticos en la región. En el caso específico de Bolivia, llegamos a tener un denominado rey de la cocaína, el señor Roberto Suárez Gómez, ¿no es cierto?, natural de Santana de Yacuma, que había tenido vínculos directos con los partidos tradicionales del neoliberalismo. Recordemos también que apareció la transferencia de un inmueble de Barbas Choca, uno de los cabecillas del narcotráfico de Bolivia, transferido al exministro Guillermo Bedregal. El caso, obviamente, de Sánchez Versaín, ¿no es cierto?, que fue escandaloso cuando se ve involucrado en el denominado caso del narcoavión, puesto que, como se puede observar, Sánchez Versaín, que tenía antecedentes de haber defendido narcotraficantes en el ejercicio libre de la profesión de abogado y en su gestión de gobierno, su secretaria de despacho había coordinado directamente la salida de un vuelo privado con destino a Lima, que aterrizó en el aeropuerto Chávez y se produjo un gran escándalo denominado del narcoavión en ese momento porque un avión cargado con droga fue ayudado desde el propio Ministerio de Gobierno. Igualmente, el caso que vincula a Suárez Gómez con alts dirigentes del partido de Jorge Quiroga Ramírez, del ADN, como el exministro Alfredo Arce Carpio, quienes habían tenido ellos personalmente reuniones con narcotraficantes, con cabecillas del narcotráfico para su financiamiento político. El yerno de Hugo Banzer Suárez, igualmente, Luis Alberto Valle, que trasladó droga aprovechando su condición de diplomático en una valija diplomática y fue denunciado por este hecho vinculado al narcotráfico en el exterior. El caso Diodato, que involucraba igualmente a la familia de Banzer, a su hija, Diodato yerno de Banzer, vinculado a actividades de narcotráfico. Y, obviamente, Jaime Paz Zamora, que protagonizó los escándalos de los narcovínculos gracias a su relación directa con Isajos Ochavarría, que involucró a toda la cúpula mirista. ¿No es cierto? Oscar Eid Franco, Susana Seleme, todos los, Capo Bianco, todos los funcionarios de la época, ¿no es cierto? Isajos Ochavarría había tenido una relación directa con la alta cúpula del Mir. Isajos Ochavarría también, como ustedes ven en las imágenes de apoyo que estamos presentando, aparecerá luego en una hacienda particular, en el departamento del Beni, con Samuel Doria Medina. ¿No es cierto? Quien fue ministro de Paz Zamora, era quien manejaba las finanzas del Mir. Ahí está el señor Doria Medina, en las fotografías con Isajos Ochavarría, uno de los más grandes peces gordos del narcotráfico en Bolivia. Las noticias de prensa, las acusaciones de transferencias de un millón y medio de dólares de Chavarría a la familia Paz Zamora, en fin. Estamos simplemente recordando la prensa de la época, no estamos haciendo una manifestación, un manifiesto político, estamos ateniéndonos simplemente a los registros oficiales y a los registros periodísticos de la época. En esta época sí, el narcotráfico vinculó al sistema político boliviano, lo penetró. Quiero referirme ahora a lo que nosotros hicimos en materia de lucha contra el narcotráfico. Primero, por decisión del presidente Evo Morales, una decisión acertada, se decidió nacionalizar la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué significaba nacionalizar la lucha contra el narcotráfico? Luchar contra el narcotráfico. Porque antes, en los gobiernos neoliberales, como hemos visto, las altas cúpulas del MNR, del ADN, del MIR, a través de sus máximos representantes políticos, se reunían, negociaban y protegían de manera directa a los grandes cabecillas del narcotráfico en Bolivia, conectados con los cárteles especialmente colombianos. Con la complicidad, la vista y paciencia de la DEA norteamericana. La DEA norteamericana se dedicaba a perseguir a Evo Morales. Evo Morales es un perseguido de la DEA norteamericana de hace más de 30 años atrás. Y a los sindicatos campesinos, porque seguramente temían que políticamente algún día el campesinado se organice políticamente, protagonice un gran proceso de transformación en Bolivia. Y advirtiendo ese peligro, se dedicaban a dirigir, a perseguir a sindicatos campesinos, a dirigentes sindicales, antes que perseguir a narcotraficantes. Pero esta no solamente fue una conducta que se adoptó en Bolivia, sino fue una conducta invariable que se adoptó en otros países de la región. Recordemos el caso Irán-Gate. Ustedes saben que el caso Irán-Gate es un escándalo internacional donde las investigaciones de los organismos internacionales demostraron que la DEA norteamericana había dejado pasar cocaína dirigida a mercados europeos, asiáticos y el propio mercado norteamericano, para canalizar los fondos de esa actividad ilícita a la compra de armas a favor de los contras nicaragüenses. Pero también recordemos un caso que está presente en la mente de todos nosotros. ¿A quién le vendió, perdón, a quién le compró los famosos gas recrimógenos, supuestamente Murillo? A una empresa denominada Bravo Tactical, de un boliviano, Becker, que reside en Estados Unidos hace muchos años. Pero ¿quién es este ciudadano Becker que recibió protección, residencia y hasta se le permitió desarrollar actividades empresariales en el país del norte? Es una persona perseguida por la justicia boliviana por haber sido acusada de tráfico de armas, ¿no?, en los primeros años de la década de los noventas. ¿Y por qué nunca hicieron nada contra este personaje? Porque su socio era un funcionario de la DEA, o más concretamente un funcionario de la NAS. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, no hicieron absolutamente nada. De tal modo que cuando Bolivia decide nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, decide luchar contra el narcotráfico con soberanía. Recordemos que Estados Unidos, pese a la responsabilidad compartida, definida, en la comunidad internacional en materia de lucha contra el narcotráfico, se retira del apoyo a la lucha contra el narcotráfico en el caso de Bolivia. Inclusive, deja de aportar recursos económicos a partir prácticamente del ascenso de Evo Morales al gobierno. Bueno, abandona, si podemos ver el gráfico de la financiación de recursos económicos a la lucha contra el narcotráfico, aquí lo tienen ustedes. Verán que del 2004 a los 100 años, al 2010, se va reduciendo la asignación de recursos de Estados Unidos y va subiendo en contrapartida la asignación de recursos del TGN. Estados Unidos financiaba más o menos 90 millones de dólares al año y su financiamiento fue cero a partir del año 2009. Entonces, realmente resulta un doble discurso, ¿no? Es decir, que se lucha contra el narcotráfico y dejar de apoyar porque ideológicamente no se comulgaba con el régimen de turno. ¿Qué hace Bolivia a partir de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico? Vemos el gráfico, ¿no es cierto?, donde significativamente se realizan tareas de reducción de cultivos de hoja de coca, especialmente en el chapare del trópico Gochaumia. Porque del total de hectáreas erradicadas en Bolivia, en el régimen del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales, resulta que dos tercios de la erradicación se han dirigido al trópico de Cochabamba, ¿no es cierto?, donde precisamente muchos decían, ah, no va a haber protección porque los cocaleros son la base social de Evo, no, todo lo contrario. Bueno, al extremo de que de las 31.000 hectáreas que teníamos como cultivos de hoja de coca el año 2006, el año 2017 habíamos logrado reducir a 20.200, de 2015 y siguientes años a 20.200, una tasa de reducción de 1.200 hectáreas por año. Y si vemos el comparativo de la región, el gráfico de la región de Bolivia, Colombia y Perú, vamos a advertir que, como ustedes ven, no sé si podemos señalar con el cursor, el gráfico en línea, en esta línea que se está señalando ploma, corresponde a Colombia, ¿no?, donde se disparan los cultivos de hoja de coca a más de 147.000 hectáreas, ¿no? En el caso de Perú, igualmente se produce un ascenso creciente, sobre todo en la zona del Braín, hasta llegar en su momento a más de 60, a aproximarse a las 60.000 hectáreas. Y en el caso de Bolivia, por el contrario, el gráfico sigue una curva descendente, ¿no es cierto? Si ustedes ven, desde el 2010 empieza a descender, hay ligeros picos, pero se logra en última instancia promedialmente la mayor reducción en la región. Bolivia representaba el 20% de los cultivos de hoja de coca antes del gobierno del MAS y durante el gobierno de Evo Morales se bajó a 10% de los cultivos de la región, siendo Colombia el país que concentró el 70% de los cultivos y Perú el 20%. Pero paradójicamente, todos los años Estados Unidos desertificaba la lucha contra el narcotráfico de Bolivia, ¿no es cierto? La desertificaba, pese a que los organismos internacionales más bien respaldaban y saludaban la lucha contra el narcotráfico y la estrategia que se había implementado en Bolivia. ¿Por qué desertificaba Estados Unidos? Siendo que en Bolivia descendían los cultivos, se multiplicaron en 500% los operativos de interdicción, se atraparon cabecillas vinculadas a cárteles brasileños y colombianos vinculados a la actividad del narcotráfico, se destinaron ingentes recursos económicos del Estado boliviano, ¿no es cierto? Recordemos que más de 2 mil millones de dólares se han asignado para la compra de helicópteros, los Super Puma de tecnología de punta, radares, igualmente para el equipamiento policial, en fin, y resulta que también tuvimos resultados notables en materia de reducción de cultivos sin pérdida de vidas humanas, respetando los derechos humanos, respetando el medio ambiente también, no se recurrieron a métodos con procedimientos químicos como en el caso colombiano, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero extrañamente se certificaba a Colombia y se desertificaba a Bolivia cuando los resultados eran absolutamente contrapuestos. ¿Qué significaba esto? Que los informes norteamericanos eran informes políticos, ¿no? Y vamos a decir las cosas por su nombre. Ahora bien, las acciones del gobierno nacional, que además se coronaron con la constitución de un centro de investigación antinarcóticos a nivel regional, el Serián, que ustedes saben ha tenido como base de operaciones la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en su equipo de investigación ha incorporado oficiales de alta graduación de Argentina, Brasil, Perú y otros países, ¿no? de la región. Pero ojo, oficiales de alta graduación de la Gendarmería Argentina en el gobierno de Macri. Oficiales de alta graduación de Brasil en los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. Es decir, ahí no ha habido un criterio político para la conformación de estos equipos de investigación. Y el Serián ha producido investigaciones muy importantes, ha permitido la captura de una decena de cabecillas vinculadas a la actividad del narcotráfico buscados por Interpol. Y este esfuerzo lo hemos hecho conjuntamente con otros gobiernos, otros estados, independientemente de la línea ideológica, ¿no? Entonces, obviamente, hemos mostrado nuestra absoluta lealtad con la comunidad internacional para luchar contra las drogas. Hemos demostrado absoluta transparencia, compromisos, esfuerzos supremos en lo económico, en lo técnico, en lo operacional de parte del Estado boliviano. Y eso ha sido reconocido por organismos internacionales, como podemos ver a continuación, ¿no es cierto? Aquí se observan imágenes que dan cuenta de la modernización tecnológica de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico. Ahí está el señor Thierry Rostan, está el delegado de la Unión Europea también, destacando los resultados alcanzados en la lucha contra el narcotráfico por parte del Estado Nacional. Está la inauguración del Serian, con la participación de representantes de organismos internacionales. Inclusive, vamos a ver más adelante, aparecerá un reportaje de New York Times, en el que destaca que la estrategia boliviana había sido exitosa y digna de ser imitada por otros países. Aquí están varios acuerdos de fortalecimiento tecnológico con Naciones Unidas, como el programa AIRCOP o el programa de control de contenedores en los puertos fronterizos de Tambo Quemado, Charaña y en los aeropuertos internacionales, especialmente Viru-Viru, que fueron desarticulados luego en el régimen del año 2020. Y, en fin, esto nos da suficiente autoridad moral, complementado además con la estrategia de desarrollo integral, tanto en los riungas como en el Chapare, la estrategia de desarrollo integral en vez de la estrategia de desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo había fracasado, no es cierto, los campesinos se habían empobrecido, no tenían ninguna posibilidad de competencia en el mercado en la época del neoliberalismo. Ahí está Yuri Fedotov, el máximo ejecutivo de UNODC a nivel mundial, destacando la lucha de Bolivia. Y, bueno, nosotros en vez de desarrollo alternativo aplicamos desarrollo integral, infraestructura, tecnología, proyectos productivos, generación de mercados, etcétera, etcétera, que ha diversificado la producción, especialmente en el trópico de Cochabamba, ¿no es cierto?, donde la producción de palmitos, de cítricos, la exportación de banano, últimamente la producción piscícola, son absolutamente exitosos y ejemplares. Ahora bien, paso a referirme a los hechos actuales y con esto concluyo. Tomamos conocimiento inicialmente de un policía Rojas que fue atrapado en Colombia hace varios meses atrás y a quien se acusó de pertenecer a una red de narcotráfico de techo de paja. El exministro de gobierno que habla, se pronunció públicamente en ese momento, no era una noticia relevante. Pero yo sí advertí de que este policía Rojas tenía vínculos familiares con el tercer hombre del Comando Nacional, con el inspector nacional de la policía, y ese era un elemento que llamaba la atención. También nos sorprendió el hecho de que el señor techo de paja fuera atrapado en Lima, cruzando la frontera con una cédula de identidad falsa. ¿Por qué utilizó una cédula de identidad falsa él y el señor Lima Lobo? Porque al señor Lima Lobo, el exministro de gobierno que habla, logró finalmente su captura. Después de dos intentos frustrados, uno por resistencia local en la población de San Joaquín, y dos, fue liberado por un juez en cuatro cañadas, en el tercer intento finalmente pudimos detener a Lima Lobo, vinculado con los cárteles brasileños. Entonces, extrañamente, Lima Lobo fue liberado el año 2020. En el caso de techo de paja, él cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos, y una vez cumplida su condena, se trasladó e internó a territorio boliviano. En Bolivia no había ningún proceso, techo de paja operaba en Bolivia en la década de los noventas, no había ningún proceso instaurado por narcotráfico. Pero sí había un proceso que había sido abandonado por legitimación de ganancias ilícitas. Lo que nosotros hicimos fue reactivar ese proceso y tramitar un mandamiento de aprehensión, ¿no es cierto? Entonces, el señor techo de paja fue objeto de un trámite de mandamiento de aprehensión en la gestión del Ministerio de Gobierno, a mi cara, el año, fines del 2018, principios del 2019. Y se le pidió a la policía boliviana que ejecute ese mandamiento de aprehensión. Las explicaciones eran que el señor techo de paja se había trincherado en Santana de Riacuma, que las operaciones de infiltración y exfiltración de esta persona resultaban complejas y que había que esperar el mejor momento, desarrollar un trabajo de inteligencia, de investigación. Nosotros entendimos, puede ser hipótesis A, puede ser correcto el informe, hipótesis B, no se lo quería aprender deliberadamente porque había una protección. Hipótesis A, puede ser porque algunos meses atrás se produjo, como ustedes recordarán, una balacera entre dos grupos de sicarios que involucraba a súbicos extranjeros y nacionales en la localidad de Santana de Riacuma. Hipótesis B, aparece ahora techo de paja vinculado a Rojas y presuntamente a Dávila, entonces podría también haber sido protegido. ¿No es cierto? Seguramente las investigaciones lo esclarecerán. Lo cierto es que nosotros tenemos la solvencia moral como para decir, bueno, fuimos nosotros los que tramitamos el mandamiento de aprehensión de este personaje. Luego, aparece el caso Dávila, detenido por un tema de legitimación de ganancias ilícitas y dice en Estados Unidos que hay una investigación, unos informes por conspiración. Conspiración para desarrollar actividades de narcotráfico y para proteger de manera armada actividades de narcotráfico. Y ahí aparecen algunos personajes del mundo político especialmente diciendo Dávila era designado en el gobierno de Evo Morales, que Evo Morales se tratan de forzar y se respaldan en una fotografía, no sé si la tienen ahí, bueno, la conocemos todos de memoria, se respaldan en una fotografía donde aparece Dávila, aparece el excomandante nacional Calderón y aparece el presidente Evo Morales. ¿Cuándo fue esa fotografía? Ustedes lo saben y lo recordarán porque muchos de ustedes o sus medios de comunicación habrán estado presentes con nosotros en un acto público. Esa fotografía fue casualmente el día del onomástico de Evo Morales que coincidió con el aniversario de la Escuela de Garras en Chimoré. Y después del acto formal de celebración de la Escuela de Garras se acercaron con unas tortas y le entregaron al presidente en homenaje a su fecha de cumpleaños, a su fecha de onomástico. Y eso es público porque estaba Evo Morales, estaba mi persona, estaba Calderón y estaba la prensa y estaban los organismos internacionales y estaban las legaciones diplomáticas que habían sido invitadas. Entonces eso no era una actividad privada, particular, ni nada que se parezca. ¿No es cierto? Entonces eso es lo único que aparece y luego aparecen varias conjeturas. ¿Por qué lo designaron a Dávila? La respuesta es, nosotros hemos sido absolutamente respetuosos con la institucionalidad de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Entonces en el caso de la Policía Boliviana asumen las direcciones a propuesta del Comando Nacional la promoción cuyo turno corresponde a una gestión determinada. Y en ese caso estamos hablando de un coronel, ¿no es cierto?, que fue sugerido por el Comando Nacional y no tenía ninguna denuncia ni nada que se parezca hasta ese momento. ¿No es cierto? Entonces la designación de Dávila no es una designación política, no es un amigo, no lo conocíamos antes, lo hemos visto trabajando en la Policía Boliviana y ha sido designado, igual que cualquier otro director, por una orden de destino sugerido por el propio Comando Nacional en función de la ley de carrera policial que manda rotar por turnos a las promociones en la gestión correspondiente de acuerdo al grado alcanzado por los policías. Luego, que Dávila tenga compromisos con cobertura al narcotráfico o no es un tema que corresponde a la justicia. Si Dávila está involucrado en actividades de narcotráfico es una responsabilidad intuito-persona, como dice el derecho penal, es una responsabilidad de la persona, ahí nada tiene que ver Evo Morales ni nadie, ¿no es cierto? Las responsabilidades son personales y yo sí puedo afirmar con absoluta contundencia, desde que soy muchacho, desde que era dirigente universitario y Evo Morales era un dirigente sindical joven en el trópico de Cochabamba, siempre lo acusaron de narcotraficante, de asesino, de terrorista andino, de finladen andino, lo han acusado de todo. No, es un hombre que ha soportado acusaciones injustas toda su vida, ¿no? Y yo sí, en ese sentido, me expreso por conciencia moral, pido respeto para Evo Morales, porque que Evo Morales tenga que ver con las actividades de un policía, no, ya es un exceso, ¿no es cierto? Es una falta de ética, es una falta de de escrúpulos quienes hacen ese tipo de afirmaciones. A Evo Morales lo han debido investigar toda su vida, los gringos, los europeos y los gobiernos de derecha de la región, y todo el mundo lo deben investigar todos los días, ¿no es cierto? Si hubieran tenido algún elemento contra Evo Morales, con seguridad ya lo habrían presentado antes. Pero lo extraño es que ayer apareció una noticia y dice, el Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares para que dé información para incriminar a Dávila. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Se supone que tenían toda la información trabajada, ¿no es cierto? que no es una información que nosotros la podamos validar, porque la DEA fue expulsada, la DEA norteamericana fue expulsada. Cualquier operación de la DEA es clandestina, ¿no? Y no es oficial. Pero reitero, nosotros sí vamos a ser absolutamente firmes en esto y categóricos en sentido de que Estados Unidos nunca ha emitido informes que sean objetivos, ¿no? Particularmente en el caso de los gobiernos de izquierda, de tinte progresista, de la región, ¿no? Así es que cualquier cosa que quieran políticamente armar y demás, tendrá patas cortas seguramente, ¿no? Pero si ofrecen recompensas, primero piden la extradición, creo, de este policía y luego ofrecen plata para que aporten pruebas, o sea, a mí me parece inverosímil, ¿no? Me parece inverosímil, me parece una falta de seriedad en el manejo de esta temática, pero es todavía mucho más, mayor falta de seriedad de quienes pretenden politizar este tema, ¿no es cierto? Porque si uno no tuviera ética, yo reivindico la ética hasta en la guerra, no sé si pueden exponer la imagen de este ex dirigente del Comité Cívico del Beni. Este ex dirigente del Comité Cívico del Beni, de apellido Coca, ¿no es cierto?, fue atrapado con droga en sus manos y el señor tiene fotos con todos los presidentes de los comités cívicos del país, tiene fotos con Yanine Áñez. No vamos a decir entonces, ah, este señor fue atrapado con droga, consiguientemente aquí hay un cártel que involucra a todos los comités cívicos, a Yanine Áñez y compañía. No, pues eso sería entrar en una politización y esta politización, no es cierto, no es seria, ¿no? Entonces, lo que yo reivindico es la despolitización en el tratamiento del asunto, que tenga que ser procesado, juzgado y castigado cualquiera que se haya implicado en actividades de narcotráfico, sea policía, sea funcionario, sea autoridad o sea quien sea, ¿no? Y si van a ser acusaciones que sea con pruebas, con tundencia objetivas, las que puedo asegurar, en nuestro caso no van a encontrar, ni buscando bajo las piedras. ¿No puede la recompensa, doctor, con el sentado Univincular o Morales como sea? No, mire, la recompensa dice que es para incriminar a Dávila, ¿no es cierto? Dicen ellos que tienen unos audios donde habría participado Dávila, tal vez consideran que esos audios no son suficientes, qué sé yo. Pero, inicialmente parecería que quieren involucrar a Dávila, pero ese no es un procedimiento normal, no es decir, ¿cuándo uno ofrece recompensa? Cuando está buscando una persona, una persona prófuga, ¿no es cierto? Entonces uno normalmente ofrece una recompensa para quien dé datos acerca del paradero de una persona, pero ofrecer plata para que incriminen a una persona es poco serio, ¿por qué se podría prestar a la manipulación? Doctor, usted conoció a Maximiliano Dávila, usted en febrero de 2019 participó del acto de la oposición, él cuando es posicionado como director nacional de lucha antidroga, ¿qué cree usted sobre las acusaciones por narcotráfico que están en contra de Maximiliano Dávila? Mire, yo no puedo meter las manos al fuego, lamentablemente, y les digo en lo personal, es muy doloroso, porque yo he trabajado muy, muy sacrificada, lealmente, por fortalecer a la policía boliviana. Estoy orgulloso de lo que ha hecho, porque cuando yo asumí el Ministerio de Gobierno, la tasa de criminalidad en Bolivia estaba disparada, era una de las tasas medias en la región, y bajamos en 100%, la dejamos en una de las tasas más bajas de la región, hemos potenciado a la policía tecnológicamente, hemos especializado a muchos cuadros policiales, concursos con especialistas europeos, etcétera, etcétera, y cuando un policía comete irregularidades o delitos que dañan toda la imagen institucional, eso nos duele mucho, ¿no es cierto?, porque es una institución por la que hemos trabajado mucho, yo reivindico, no es la policía la que está metida en esto, pero algunos miembros manchan el uniforme policial, eso me duele, si Dávila está metido en temas de narcotráfico, bueno, ese es asunto suyo, su responsabilidad, las investigaciones lo demostrarán y tendrá que ser castigado por ello. ¿Usted, yo creo, no me lo veo, Dávila, personalmente, con una relación así de voluntad, o algo, o sea, en la posición del comando, que fue... Siempre hemos tenido una relación funcional, ¿no es cierto?, como corresponde, porque a él lo hemos conocido ya en la condición de coronel, antes no lo había conocido, cumplía trabajos de inteligencia en la gestión de Mendoza, y luego fue propuesto para la FELGENE en la gestión de Calderón. Él fue quien presentó la investigación del caso Medina, ¿no?, y el caso Medina, lamentablemente, fue otro hecho muy doloroso, yo di de baja a Medina por resolución ministerial, inclusive violentando el procedimiento, porque la baja debería haberse producido por resolución del comando, yo lo hice por resolución ministerial, ¿no?, y nos constituimos en parte denunciante y querellante del caso Medina con la investigación de Dávila. Ahora, en ese momento decía, no, que el narcotraficante es Dávila, lamentablemente, las pugnas entre las corrientes policiales todos los días se acusan, pero una denuncia específica que haya llegado al Ministerio de Gobierno no existía. La única denuncia que llegó contra Dávila en mi gestión fue la de un ciudadano de Cochabamba que decía que Dávila había cometido un allanamiento presuntamente con fines extorsivos. Pero, ¿quién era este personaje de Cochabamba? No voy a mencionar su nombre, pero él dirigía un periódico, un periódico que se distribuía gratuitamente en Cochabamba y tenía un tiraje de 20.000 ejemplares gratuitos, ¿no? ¿Y quién era este personaje? Un personaje que había cumplido una condena por narcotráfico en Alemania. Es cierto, el mismo Dávila mostró la traducción de la sentencia y demás. Hasta ese momento no hubo ningún tipo de denuncias. Si hubiera habido una denuncia, hubiéramos actuado como corresponde. Porque denuncias que han habido, nosotros hemos perseguido aún a nuestros abogados cuando estaban involucrados en hechos delicticos. Pero mire, Montenegro es un personaje buscado por la Interpol vinculado a actividades de narcotráfico. Lamentablemente fue protegido por algunos policías acá en Santa Cruz y nosotros tuvimos que trabajar muchísimo. Y yo les digo honestamente, hemos trabajado con la policía, pero hemos creado dispositivos inclusive al margen de la policía para poder dar con el paradero de Montenegro. Y finalmente dimos con el paradero de Montenegro y lo entregamos públicamente. Ahora que ese señor diga, no, el narcotraficante es Dávila. A ver, si usted es ministro de gobierno y Dávila lo está presentando en una conferencia de prensa y el señor dice, no, es él, no yo, ¿a quién le va a creer en ese momento? Cuando no hay una denuncia oficial ni nada que se parezca. ¿No es cierto? Son rumores de repente interesados. En su gestión como ministro de gobierno, ¿se hizo o se hace, bueno, en su gestión sí, y se hizo o se hace inteligencia a las autoridades, así como para seguridad moderna? ¿A las autoridades políticas? Policiales, policiales. Ah, policiales. Mire, eh... ¿Se hace seguimiento a los investigadores también, a los jefes policiales? Eh, en materia de la FELGENE, ellos tienen que someterse al polígrafo. El polígrafo es el sistema técnico-científico de establecimiento de la veracidad de las declaraciones, ¿no? Periódicamente ellos tienen que someterse al polígrafo. ¿Rávila está sometido? Supuestamente sí, de acuerdo a los reportes que presentaba la policía. Pero, ¿quién maneja la inteligencia para la lucha contra el narcotráfico o el delito en general? Es la propia policía, ¿no es cierto? ¿Quién sugiere a los directores de la policía boliviana? Es la propia policía, a través de su alto mando, o de su comando nacional. Que yo haya desarrollado mecanismos de contrainteligencia para hacer seguimiento a policías, no lo hice porque nosotros confiamos en que la policía hacía un trabajo profesional. Y reitero, yo no voy a meter a todos los policías en una sola bolsa y decir la institución es corrupta o está vinculada a hechos delictivos. Eso sería una injusticia, ¿no es cierto? Entonces, se supone que si hay policías que cometen irregularidades o delitos, es la propia policía la que tiene que investigar y denunciar, ¿no es cierto? Y de hecho ha sido así muchas veces. ¿Cuántas veces son mentiras? Por favor, en el caso que usted hablaba de despolitizar este tema de investigación de Dávila, cuando habla de despolitizar, ¿habla a la oposición o al mismo interior del movimiento socialismo o a la misma institución policial? No, a todos. Porque resulta que... Y sobre todo, reitero, a mí me molesta que se falte al respeto a Evo Morales. Evo Morales es la persona que ha liberado económicamente este país, le ha dado dignidad política, autonomía política, le ha hecho ingresar a Bolivia a una etapa de industrialización, ha hecho salir de la condición de pobres y llegar a la condición de clase media a cuatro millones de personas, ha multiplicado en siete veces los ingresos del país, ha hecho demasiadas cosas, trabajaba dieciocho horas al día todos los días de la semana, todos los días del año. Y yo lo he visto personalmente, ¿no es cierto? Ahora pretender involucrar a Evo Morales en esto es un despropósito. Entiendo por su palabra, señor Ministro, que apunta a propia letra de la Comunidad Socialista y justamente Rolando Cuellas se ha referido a esta reglación que usted iba a vestir hoy asegurando que es totalmente a destiempo y porque no hizo nada de su momento para que le quiera estar hecho. Bueno, primero, yo no lo conozco al señor Rolando Cuellas. Yo sé que hay un personaje que creo que se llama Rolando Enríquez. Entonces, habría que preguntarle por qué se ha cambiado su nombre. Para empezar. Doctor, un peor pregunta. ¿Usted me informe de la misma policía de la JLM? ¿Usted, como jefe nacional de inteligencia por la JLM, posteriormente, ¿le nombra como jefe nacional de la JLM? ¿Ese es el próximo parque? ¿El señor Merina, cuando está preso, declara ante la justicia de que él estuvo en tres gestiones por decisión política del ministro Carlos Romero, a quien usted siempre a la voz impute en actos públicos diciendo que era un gobierno policial? Mi amable señor Merina dice, y su declaración te lo dice, de gestión rápida en branda a los tramitantes. ¿Qué puede decir usted? Bueno, mire, primero, no es el ministro el que nombra, no es el que designa a sus compañeros del partido, a sus amigos, a sus conocidos, no. Reitero, la orden de destinos la sugiere el propio comando de la policía. Si alguna vez hemos destacado algunos operativos de Medina, ha sido fundamentalmente la reacción oportuna en el asalto del caso Eurocronos, ¿no es cierto? Ahí hemos destacado la labor de Medina, porque fue una medida valiente que merecía ser valorada. Lamentablemente hubo una baja civil, pero si se dan cuenta ustedes, si no se frenaban esos hechos de violencia en Santa Cruz, hubiéramos perdido el control. Ahora, también en el caso de estos brasileños que habían cometido un gran asalto a Prosegur, igualmente destacamos que su reacción fue oportuna. Pero cuando fue denunciado de protección a Montenegro, yo mismo lo di de baja públicamente y mostré la resolución ministerial. Y yo mismo lo llevé a la justicia para que sea procesado y castigado como correspondía. ¿No es cierto? De tal modo que ese es un tema que es así de objetivo. Segundo, en el caso de Dávila, no es el ministro el que nombra. Yo a Dávila no lo conocía. Lo he conocido como director de inteligencia. Ha venido la orden de destinos y del comando. Nosotros hemos revisado si había alguna denuncia contra alguno de esos de esa promoción que les correspondía y si no había denuncias, observaciones, bueno, simplemente dábamos por bien hecho lo que el comando nacional había decidido. ¿No es cierto? Entonces, yo reitero, a Dávila lo he conocido como director de inteligencia. No lo he conocido antes, no tenía por qué haberlo nombrado ni nada que se parezca. Entonces, los que están diciendo eso lo están diciendo de manera sesgada o tal vez ignorando los procedimientos policiales. ¿Puede ser el extradicado como lo está solicitando el gobierno de Estados Unidos? Mire, la extradición tiene dos enfoques, ¿no es cierto? Un enfoque político y un enfoque jurídico. Jurídicamente, en estricto senso, la extradición es de competencia del órgano jurisdiccional en su máxima jerarquía, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto? Él es el que tiene que decidir si hay una solicitud de extradición, si procede o no, porque la Cancillería es solamente un medio a través del cual se cumple un protocolo de solicitud. Pero la decisión corresponde a la justicia, desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, si quieren extraditar a Dávila, bueno, de repente hay que ser un cambalache, ¿no es cierto? que nos manden a los dos ex-ministros de gobierno que ellos están protegiendo en el norte. A Sánchez Berzahín por el caso de un arcoavión y la masacre del Alto y al otro comprometido en las masacres de Sacabas en Cata, etc. Lo voy a decir nuevamente, como lo hemos dicho muchas veces y lo han ratificado los organismos internacionales. Los cárteles son estructuras logísticas, militares, de gran capacidad económica, a veces someten a poblaciones locales y están geográficamente localizadas en el caso de Colombia, México y Brasil. Ahí están los cárteles, ¿no es cierto? En Colombia si bien fueron desactivados los cárteles grandes de Cali y de Medellín, ahora tenemos lo que en su momento el expresidente de Colombia denominó los BACRIN, las bandas criminales, los pequeños cárteles que se han multiplicado en Colombia. Y en el caso de México los cárteles son el de Sinaloa, el cártel de los Zetas, etc. Los cárteles conocidos internacionalmente. Y en el caso de Brasil los más conocidos el PSC y el Comando Vermello. No hay cárteles operando en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Chile. Hay emisarios de cárteles que pueden hacer negocios para trasladar droga de estos países, para trasladar materia prima, para hacer algún contrato de comercialización. Y los cárteles están ubicados, reitero, en estos tres países. Esto es de conocimiento público internacional. Entonces, la respuesta es en Bolivia no hay cárteles, sí hay emisarios de cárteles. Doctor, ¿cuál es un Ministerio de Gobierno de la FEL-QN de CONALTID? Y también está en los archivos de las policías vecinas que han trabajado conjuntamente. Doctor, yo creo que siempre me voy a preguntar. La acusación de Estados Unidos de la encabeza por la señora Lárez ha sido un director nacional de la empresa de la Corte. ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia de Bolivia que yo sé que son los mejores ciudadanos y dan datos? ¿Dónde están las estructuras de ellos, de esta persona? Si un hijo de Medina dice que era una gran que también clase, ¿cómo es posible que usted dice que los delitos son personales y también hace una retrospectiva de la contraria de los víctulos del anterior gobierno de nuestra fotografía y sin embargo usted dice que la fotografía de la intimidad con el señor David de compartir una parte no tiene relevancia No, no tiene relevancia porque ustedes estaban presentes estaba ahí la prensa fue en el acto de Garras en el trópico el día del cumpleaños de Morales el 26 de octubre ¿no? Ahora bien usted dice ¿cómo es posible que no hayan investigado las actividades de narcotráfico de Dávila? Dígame el informe en que lo acusan a Dávila los del norte ¿qué elementos concretos tiene? ese operativo los Andes 1 dice que tienen tres operativos ¿no es cierto? los Andes 1 los Andes 2 y los Andes 3 en los Andes 1 dicen que Dávila se ha reunido con infiltrados de la DEA para comprometer cobertura a actividades de narcotráfico eso es lo que hay y a eso han tipificado como conspiración en Estados Unidos ¿no? Ahora bien cuando se han producido esas reuniones y esos hechos esos hechos datan ¿no? de los últimos meses de la gestión 2019 y el primer semestre del año 2020 entonces resulta inclusive hay una una declaración que dice Dávila comprometió el éxito de la cobertura pese a la crisis política que se estaba produciendo en Bolivia en noviembre del 2020 o sea si esos audios son verdaderos Dávila habría dicho no se preocupen se ha desestabilizado políticamente la situación en Bolivia esto no va a afectar nuestras actividades de cobertura comprometidas ¿no? entonces el curso sincrónico de esos hechos corresponde a los últimos meses nuestros y a una buena parte de la gestión de Yanine Áñez por eso estas afirmaciones son relativas ¿no? insista todo lo que quiera yo lo invito ah bueno ya de acuerdo no puede no puede entrar porque hay los localeros los que dicen el señor de los marques hay gente armada ¿qué puede decir al respecto? ¿o yo puedo ir al Chapare y entrar? falso mire cualquiera de ustedes puede ir al Chapare conmigo un día que ustedes digan me recogen media hora antes me avisan y nos vamos al Chapare clandestinamente y vamos a ver si hay grupos irregulares si hay grupos armados si no dejan entrar al Chapare y toda esa historia posiblemente se ha producido un conflicto con la policía después de los hechos de noviembre del 2019 porque obviamente los sindicatos han reaccionado y han identificado a la policía como uno de los factores de la conspiración política en ese momento había un quiebre había una una fractura con la policía pero precisamente la reducción de cultivos de hoja de coca se la ha hecho en coordinación entre los sindicatos campesinos y las fuerzas armadas y la policía boliviana se lo ha hecho así ahora quien quiere recorrer conmigo en el Chapare para buscar grupos irregulares hagámoslo cualquier día una cosa de la que debemos estar orgullosos los bolivianos y en esto también hay que saludar la intervención de Evo Morales y su clarividencia política este país fue el único que no siguió el camino de la violencia ¿no es cierto? a diferencia de Perú que ingresó a un camino violento con Sendero Luminoso y el MRTA a diferencia de Colombia que ingresó a un camino violento con varios factores de violencia en el contexto de la actividad del narcotráfico y Bolivia no se colombianizó porque la apuesta de los sindicatos campesinos liderados por Evo Morales fue la democracia fue el voto fue las elecciones sino hasta ahora nosotros andaríamos entre hermanos agarrándonos a tiros ¿no? como ha sucedido en Colombia y en Perú muchas gracias esas fueron las palabras del ex ministro de gobierno de Evo Morales Carlos Romero quien salió en defensa de Evo Morales considera que si Dávila está medido en el narcotráfico es un asunto suyo pero le molesta que falte en el respeto a Evo Morales al intentar forzar un vínculo con el narcotráfico el ex ministro de gobierno Carlos Romero expresó este jueves su molestia porque se pretende involucrar en el caso de ex jefe antidroga Maximiliano Dávila acusado de narcotráfico al expresidente Evo Morales dijo que lamentablemente no puede meter las manos al juego por el ex director de la FECN si Dávila está metido en temas de narcotráfico es un asunto suyo es su responsabilidad las investigaciones lo demostrarán y tendrá que ser castigado por ello si se demuestra su vinculatoriedad expresó Romero en una conferencia de prensa donde reiteró a mí me molesta que se falte el respeto a Evo Morales recordó que se posesionó a Dávila como director de la FECN contra el narcotráfico FELCN a sugerencia del propio Comando Nacional de la Policía Boliviana en función de la Ley de Carrera Policial la designación de Dávila no es una designación política no es un amigo no lo conocíamos de antes lo hemos visto trabajando por la Policía Boliviana al igual que cualquier otro director por una orden de destino sugerido por el propio Comando Nacional subrayó Carlos Romero reiteró que con Dávila siempre tuvo una relación funcional y como corresponde sin embargo indicó que los directores de la FECN son sometidos a Polígrafo pero no recuerda si se sometió a Dávila a esa prueba dijo que recogió esa información por los documentos oficiales que le presentaron yo no puedo meter las manos al juego lamentablemente subrayó el ex jefe antidroga se encuentra procesado en Bolivia por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas pero no por narcotráfico sin embargo el departamento de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien brinde información que ayude a juzgar a Dávila por narcotráfico asimismo existe una solicitud para la detención preventiva con fines de extradición a Estados Unidos al respecto Carlos Romero calificó la recompensa de 5 millones de dólares como inverosímil y una falta de seriedad en el manejo de esa temática además consideró que es una falta de seriedad debido a que las recompensas solo se ofrecen para dar con el paradero de una persona buscada y no para incriminar a una persona uno ofrece recompensa cuando está buscando a una persona prófuga pero ofrecer plata para que incriminen a una persona es poco serio porque se podría prestar a la manipulación aseveró Carlos Romero por otro lado rechazó que quieran vincular con el narcotráfico a Evo Morales solo porque aparece en una fotografía con Dávila y el excomandante Yuri Calderón en su criterio el expresidente es un hombre que soportó diferentes acusaciones injustas toda su vida yo si en ese sentido me expreso por conciencia moral pido respeto para Evo Morales que Evo Morales tenga que ver con las actividades de un policía ya es un exceso es una falta de ética es una falta de escrúpulos para quienes hacen ese tipo de afirmaciones manifestó recordó que la fotografía en la que aparecen Evo Morales Dávila y Calderón fue tomada en un acto público en Chimoré y no en un acto privado esa fotografía fue casualmente el día del onomástico de Evo Morales que coincidió con el aniversario de la escuela de Garras en Chimoré y después de este acto formal en la celebración de la escuela de Garras se acercaron con unas tortas y le entregaron al expresidente aclaraba Carlos Romero quien sale en defensa de Evo Morales de manera pública y hasta ofreciendo una conferencia de prensa al respecto de las palabras de Carlos Romero que sale a defender a Evo Morales te invitamos a dejar sus críticas y comentarios si ustedes creen que hay miedo en las filas del movimiento al socialismo al revelarse estos casos o al ofrecer a Estados Unidos este tipo de recompensas no olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que más adelante saldrán nuevos datos que vinculen a Evo Morales con hechos del narcotráfico no olviden dejarnos sus percepciones al respecto